O sea, ahora viva el descuento. Me voy a asustar el consorcio. Un poquito, y a 16 personas me dijeron un poquito como bien, callamos, ¿no? Cuatro del día más. ¡Claro! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. ¡I saw you! You were dragging out the talking! ¡Aplausos! 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 El 7 de Corazones de la Cantología de la Pibetés. Gracias por ver el 7 de nuestro amanecido mientras yo recupero el aliento.